Bueno, pues una vez terminado el acto de conmemoración, pasamos a la entrega de premios del concurso. Explicaros a todos que en un año tan importante como este para nosotros, también quisimos hacer partícipes a nuestros clientes más pequeños. Creamos un concurso y lo trasladamos a todos los colegios e institutos que forman parte de nuestra cartera de clientes. Fue un concurso de dibujo infantil y juvenil. Haz tu mejor diseño del autobús. Nos presentaron 920 dibujos, con lo cual estamos contentos y agradecidos con todos los colegios, institutos y niños que han participado. El jurado estuvo representado por Cristina Fernández Alonso, locutora de Cope Astorra, Benito Escapizo, pintor, César Núñez, cartelista, Amando Casado, fotógrafo, Nuria Fernández, de la empresa, Patricia Fernández, de la empresa y un servidor, Gerardo Fernández. Nos trasladaron que la decisión ha sido muy complicada, pues con tantos concursantes se hace complicado la selección de los ganadores. Una vez resuelta la clasificación, permitirme dar paso a este evento y entregar los premios a los ganadores. Categoría de participación. Le damos un diploma a Adriana Fernández Zapatero, del Colegio Emilia Méndez, que lo recoge, no sé si ha venido, la directora Carmen. No, no. Bueno, pues tiene un diploma. Seguimos otro diploma a Natalia Guerra Castañeda, del Colegio Ángel González Álvarez. Y la directora Nuria Fernández. Otro diploma va para Candela Cabezas Castro, del Colegio de la Salle de Astorga. Lo entrega Gerardo Fernández. Ahora vamos con la categoría de 3 a 6 años. El tercer premio es para Lucía González Sánchez, 6 años, del Colegio de la Asunción. Lo entrega distinto. Perdón, la niña está mala, entonces va a recoger el diploma la directora del centro del Colegio de la Asunción. El segundo premio es para Mateo Gresme Álvarez, 4 años, también del Colegio de la Asunción. Y lo entrega César Núñez. Y el primer premio de la categoría de 3 a 6 años, que es una cámara de fotos, es para Lida Ojeda Ramos, que tiene 6 años, y es del Grave Nacional. Y el Grave Nacional. Gracias. 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 Ahora vamos con la categoría de 7 a 12 años. El tercer premio es para Guzmán de la Torre Martínez, 9 años, del Colegio de las Carmelitas de la Baneza. Lo entrega Patricio. Gracias. El segundo premio es para Julia Dudanca Blanco, de 7 años, del Colegio de las Carmelitas de la Baneza. Gracias. 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 Y el primer premio, que es un patinete eléctrico, es para Verónica Morla, 12 años, del Instituto Ornia de la Baneza, y del Colegio de las Carmelitas de la Baneza. Gracias. 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 Ahora pido un fuerte aplauso para los premiados, para todos los que han participado en el mismo, para todos los colegios e institutos y también para nuestro jurado, pues la implicación de todos ha hecho posible el éxito del mismo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.